SANTO Ustedes lo van a hacer, a ver. No te digan eso, aunque nos van a hacer. Vamos a hacer una cosa, ustedes lo van a hacer, quien pueda de ellos tres, lo va a hacer uno por uno. ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Abre, Femi! La gente dice en la banqueta que Tulma tiene un cuerpazo, y aunque ande con Vegeta, con Cotú das un mal paso. ¡Aaah! ¿Tú que eres poeta y en el aire las compones? Cuando hables de Vegeta, bájate los escalones, escalones. ¡Abre para toda la vida! ¡No me importa, yo no te enterezo! ¡Ven, toma mi mano! ¡A la universidad de Dios! ¡De oscuridad! ¡Muchísimas gracias! ¡Un aplauso, mi fe! El cielo restante se abre alrededor, y no va a lograr deseos, ni la dejas no recibir. Con libertad puedes cruzar del cielo azul, y en la noche sabré, cuando el mundo no puede comprender. ¡Aaah! ¡Y si no sirve el papel, los cubierto el chocolate, y me los voy a comer, comer, comer! Estos chavos, van a competir, por quien... ¡Ay, ese gallito! Por quien, aparte de que, ¿quién se come el chile habanero más rápido? ¡No! ¡El dedo! Y no solo eso, va a cantar la canción de Sakura Car Captures. ¡Más bien! ¿Hady, les parece? ¡Sí! Todos sabemos que... Así que... Toma tu chile. Agárralo con confianza que es tuyo. Toma este, porque ese lo vas a disfrutar. Y toma este. ¿Qué haces tan su miel? ¿Qué haces tan su miel? Eh... ¿Tiene...? ¿Ya tienen chile en mano? ¿Lo tienen arriba? ¡No lo veo! ¿No tienes en margen? ¿Qué tienes a cabo de edad? ¡Wow! ¡Claro! Muy bien. Tenemos la pista. Aquí tenemos la pista de Katie. Abuelito, dime tú. Así que, ustedes tienen que convencer al público. Si no se saben la letra, ahora sí, no es mi problema. Ustedes tienen que convencerlos a ellos. ¿Quién es el ganador? Abuelito. Abuelito. Muy bien, muy bien, muy bien. Miren, chequense la cara de Katie. Vinieron tan serenamente y decidos hoy, un macho de la paquilla. Espalda chanqueada. Este chavo ya está llorando Tú te acabas de dar Tres cuentas a la confusión Yo acabo de subir un programa, ¿verdad? Muy bien Ok, perdón, los dejé mucho tiempo al drede Y este de... Ahora sí Ustedes públicos no van a tomar aún el agua De ahí sí tienen que escoger aún así Por los picosos están Cuando ya se les dé el agua es porque pues Digo, ya pasó uno y perdió Sé que me estoy tardando, pero eso es drede Ok, entonces Nos vamos, ¿cuál es tu nombre, hermano? Daniel Muy bien Para Daniel Que se sienta Me llamo Ángel Ángel ¿Tu nombre es mi hermano? Joshua Joshua Ok Para Lagrimita Unicornio feliz El chico de Roma Que se sienta Tranmete Verses El chico de Roma El chico de Roma Freedom Tres geht Tres Coral Empieza Si On Se ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, muy bien. Felicidades. Bien. Se ve que no vieron la película, ¿eh? Muy bien, el tercer compulsante se llama Jennifer López. Que viene de Canayo. Así es, está bien Canayo. ¡Fuerte el aplauso! Las otras 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 omen. Ahora tenemos la película, yo voy a ganar su pan, pero esa otra 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 otra. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, el siguiente concursante se llama... ¡Sastia Martínez! ¡Que viene de Sakura Carcaptors! ¡Digo, de Sakura Kuremoto de la serie Sakura Carcaptors! ¡Fuerta el aplauso, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes emitirlas por televisión? ¿Qué? ¿Puedes emitirlas en YouTube y la televisión? ¡No! ¡Me dará mucha pena! ¡Ay! ¡Es porque me lo sabe! ¡Pipi, ya me ocurre! ¡Claro que no! ¡Pipi, ya me ocurre! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Y seguimos! El siguiente participante se llama David Valdez que viene del personaje Deep Pool ¡Muente ese aplauso, por favor! ¡Muente ese aplauso, por favor! ¡Muente ese aplauso! El siguiente sharp ¡No, la мол, la rojo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias hermano! Ahora sí sí te veías solo ¡Muy bien! Y nos vamos... con el siguiente ¡Fuerte el aplauso por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!